hola mis amigos el día de hoy traigo una triste historia para ustedes aquí yo estoy cogiendo de la hierba como de tarde ve miren amigos aquí siempre toda esta bajada cojo la hierba ve a los cuisitos y amigos y escuchan ve ahí un avecito que que está ahí este metido así es que amigos acompañen a ver y vamos a ver cómo ha pasado esto le deja le vamos a dejar aquí como ya tengo la hierbita a los cuisitos miren amigos sigan sigan viendo como aquí está que grita y grita y chile y chile pobrecito ya miren amiguitos esto ha estado gritándose se ven pobrecito este como es nosotros aquí le llamamos patillos ustedes amigos como le llaman ve pobrecito como está el piecito también lastimado metido por eso amigos le comento así en las quebradas no vale botar desperdicios aquí desde cuando estará este una lata ve miren entonces esto baja en la acrecentada fundas ve miren esta esta malla también desde cuando estaría que aquí ha dejado en esta rama ve miren amigos esto ha estado aquí en la en la agua como siempre la gente cita de repente somos mal acostumbrados botamos los desperdicios las basuras así en el agua contaminamos el medio ambiente amigos entonces así es que ve bueno eso también le voy a llevar para mandarle al basurero como sea vamos vamos amigos para indicarle un poquito más como como es este el color de este avecito pobrecito casi lo casi lo ha quitado la vida este animalito si en caso de que no venía si en caso de que no venía ese ya se ya se terminaba la vida pobrecito a ver este animalito como siempre andan por la quebrada este como pescados miren ese piquito pobrecito esto come pescados si es en la pecera donde tenemos sembrado pescados también comen les llaman patillos entonces si no también de repente no hay peceras entonces él busca su alimento siguiendo la quebrada por ahí en ese en esos pocitos arrinconados de repente quedan quedan unos pescados pobrecitos 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 bueno claro también si son medio dañinos donde hay donde hay peceras se van a sacar los pescados pero como son animalitos también que tienen que alimentar de donde sea y como sea tienen que alimentar como también son seres vivos no es un punto para que no se alimenten entonces tiene razón pobrecito a ver vamos a tratar de soltar voy a poner ahí en esa piedrita como ya es las seis de la tarde está oscureciendo está medio apañado para ver si vuela o no vuela ya ahí le vamos a soltar ahorita es como está desmayado pobrecito pobrecito desde cuándo sería ve pobre patillito ya está desmayado y he costado ya cerca de terminarse ve miren amigos como ha estado ya pobrecito había estado enredado en esa malla mira esas patitas como está de verde denegriado y ambas patitas ve como de lo que han enredado y acá la alita también creo no sé si está bien pero está dolorido por eso él no no puede volar no no avanza a volar todavía está desnutrido desde cuándo estaría entonces amigos así es que como lo ven ustedes al pobrecito le voy a dejar en esta piedra si mientras no avanza mañana vengo a ver si mientras está por aquí mismo estaré mostrando así es que amigos ahí mismo le voy a dejar ver ahí le voy a dejar para ver cómo amanece si mientras mañana no se va lo vendré a ver nuevamente y así es que amigos yo también voy avanzando a mi casita con la hierbita y para ver mañana vendré a ver al animalito como como se encuentro en qué estado se encuentra como le gustó este vídeo de luchito gracias por su compañía chau chau me voy avanzando a mi casita